FMR y desde hoy, viernes 15 de febrero, y hoy es la gran fiesta de los Lupercales, en la antigua Roma. ¿Se acuerdan que ayer les estuve hablando sobre esta fiesta? Bueno, esta fiesta, pues, el otro día que me estaban preguntando, oye, ¿tú por qué no mandas Lupercales? Se llama Lupercales porque, voy a explicar por qué. Oye, pero antes decían, oye, ¿por qué tú no mandas tu mensaje de San Valentín en Next? Yo le dije, no, porque yo creo más en la fiesta de los Lupercales que un poco más divertida. Bueno, eso, ahora que estuve en Roma con mis hijos, tratamos de hacer el recorrido por donde hacían la fiesta de los Lupercales, que era muy cerca del Cerro Palatino, al lado del Coliseo. Ahí se reunían los jóvenes, se disfrazaban de animales y se iban a un hiral que estaba muy cerca de una de las colinas que rodea Roma. Bueno, ahí, pues, primero ordeñaban una cabra con esa leche y después la descuartizaban, se untaban de la sangre y hacían una especie de látigos con eso y lo llenaban de sangre y se iban saliendo desnudos, corriendo, pues, dándole a las mozas, porque era una fiesta, realmente la fiesta de Lupercales era una fiesta de fertilidad, una fiesta que lo que tú tratabas de hacer era darle, pues, acción al lugar en medio del invierno. Y, bueno, pues, llegó un papa, que ya saben que la iglesia no es muy dada, que la gente se ría ni celebre, y quitó eso y, pues, la reemplazó por San Valentín, gracias a un poema de un inglés, hecho hace como unos 100 años, que decía que había unos pajaritos que se juntaban el 14 de febrero y se daban comidita ante el piquito y eso, y desgraciadamente nos dañaron la fiesta. ¿Por qué se llama Lupercales? Recuerden que Lupus es lobo, porque el higueral donde ellos se reunían es el supuesto lugar donde la lobo alimentó a Rómulo y a Remo, por eso se llama la fiesta de Lupercales. Y por eso la fertilidad. ¿Ves? Lo divertido que era antes y lo aburrido que es ahora. Ahora, hoy también es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Yo creo que no hay una imagen más desgarradora, pero al mismo tiempo una imagen que dé más esperanza de cuando esos niños, pues, caen en esa terrible enfermedad y cómo van renaciendo nuevamente. Es como el reflorezamiento de lo más lindo que hay en la vida, que son los niños. Así que hoy, pues, a los niños que padecen esta terrible enfermedad, adelante. Yo creo que todos ellos tienen, pues, a alguien les empuja que sigan viviendo. Vamos a 1819, porque hace exactamente 200 años se da el Congreso de Angostura. Y una de las, bueno, de los escritos y sobre todo uno de los discursos más importantes de Simón Bolívar, pronunciándola y tratando de mantener, pues, esa unidad bolivariana de esos países, pues, que posteriormente se unieron para crear lo que en ese momento se llamaba la Gran Colombia y que se fue desmembrando, pues, a medida que pasa el tiempo. Ese, por cierto, que en cada W continente estaremos pasando el discurso completo, narrado por alguien con acento colombo-venezolano, para no herir susceptibilidades y que va a pasar completo en esta noche, esta madrugada. Vamos a 1942, porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues, se vio lo importante y lo magnífico, el magnífico ejército, que era el ejército japonés. ¿Por qué? Porque un día, como hoy, cae la joya de la corona en el lejano oriente. Singapur, a pesar de estar defendida por 80.000 británicos, pues, estos 80.000 británicos se rinden a 30.000 japoneses en una de las operaciones militares más interesantes de toda la guerra. ¿Cómo ellos entran? Pues, todas las defensas de Singapur miraban al mar. Bueno, el tigre de Malasia, así se llamaba, le decían al general, que, por cierto, terminaron ahorcándolo al final de la Segunda Guerra Mundial, decía que sus tropas tenían que atravesar la selva. La atraviesan utilizando bicicletas. Por cierto, que la bicicleta tiene la doble función de que cuando no la van montando la puedes usar como una carretilla. Utilizando que ellos mismos fueran sus puentes, pues, para poder pasar todo lo que iba hacia Singapur. Y el acto de rendición, que, por cierto, se dio dentro de la fábrica de Ford, es uno de los actos de más pusilanimidad de todo el ejército británico, a pesar de que quien se rinde, pues, es uno de los firmantes, o fue uno de los que acompañó a MacArthur mientras firmaba la rendición a bordo del Missouri. Pero lo interesante de todo esto fue que este general Yamashita le dice, bueno, ¿te rindes ya o no? Dice, sí, 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 y firma el inglés, y chao pescado, 80 mil a ir a campos de prisioneros. Muchos de ellos terminaron en un campo de concentración que posteriormente se hizo célebre. ¿Por qué? Porque les tocó construir el puente sobre el río Kuwait. ¿Recuerdan esa maravillosa película de 1956? Vamos a 1953. Porque yo siempre le he dicho, a pesar de que esta era una bestia parda, pues, lo interesante es que cuando un hombre como ese llega a la presidencia, pues, muy poca gente tiene esperanzas de que haga algo heroico. Pero sí lo hizo. Porque un día como hoy, este hombre pronuncia aquella frase, ni limones, ni millones, ni limosna, queremos justicia. José Antonio Ramón Cantera dice que ese tratado de 1903 tenía que reformarse. Y posteriormente se reúne con la crema innata de la intelectualidad panameña, pues, desde Ricardo J. Alfaro hasta Armodio Arias. Y empieza esa negociación que él no culmina, pero en su honor se llamaban, pues, tratado Ramón Eisenhower. Aunque quien lo pone en funcionamiento sea Ricardo Alberto Arias. Este tratado, pues, devuelve un montón de posiciones dentro de la ciudad de Panamá, entre ellas Punta Paitilla, y además, por cierto, pues, es la que permite que el negocio de los supermercados se vuelva a establecer en Panamá, porque antes los PIEX eran una competencia directa al hacer un gran centro de ventas a nuestro país. Por eso, pues, si ven los supermercados más viejos de Panamá tienen 60 años, son del 57, 58, pues, porque se da gracias a este tratado. Vamos a 2003, porque en medio de toda la crisis que hubo, para, con esa entrada, esa guerra premeditada de los Estados Unidos hacia Irak, hoy tienen lugar manifestaciones en todo el mundo y que ha sido la protesta más grande de toda nuestra historia. Más de 4 millones de personas estuvieron en las calles, en las diferentes ciudades donde se da a cabo estas manifestaciones. Pues, vuelvo y les digo, mi recomendación para entender ese pedazo de la historia es esa película Vice, sobre Dick Cheney, y sobre todo, cómo ellos fuerzan esa invasión a Irak, que no tenía nada que ver con el 9-11. Cómo hacen y le tuercen el brazo a un hombre como Colin Powell, que haga ese trabajo vergonzoso en las Naciones Unidas. Cómo, pues, todo se confabula para que las grandes corporaciones terminen comiéndose a Irak. Y eso, pues, visto desde dentro de las entrañas del gobierno de los Estados Unidos, todavía es más patético. Vamos a 2003, porque mientras esas protestas ocurrían, hoy, en Ciudad del Vaticano, se desclasifican parte de los archivos documentales que recogen las relaciones del Vaticano con Adolf Hitler y todo el régimen nazi. Pues, desde aquel discurso pronunciado por Pío XI, desde mi honda preocupación, la única encíclica escrita por un Papa que se lee en lengua vernácula. Fue leída en alemán. Como saben, pues, las encíclicas se llaman así por las primeras palabras que tienen. También, con un poco, pues, lo que estudian los jesuitas. Los jesuitas generalmente titulan las cosas igual que empiezan las primeras palabras del discurso. Bueno, sí, de mi honda preocupación, hasta el trabajo de Pío XII. Pío XII fue un hombre que la historia terminará juzgándolo como, bueno, este hombre con la pinta de noferatu esa que tiene como lo que fue, un hombre pequeño en un momento muy grande. ¿Por qué? Porque él decía que había católicos de los dos lados. Por eso nunca condenó el régimen nazi. Por eso las iglesias sirvieron para aquella llamada ruta de las ratas, por el cual se fueron muchos de los nazis que abandonaron Europa, y sin ser juzgados, y se refugiaron sobre todo en Sudamérica. Por eso, pues, este hombre pidió al general Clark, Mark Clark, que entonces entraron tropas negras a Roma, aquel 5 de junio de 1944, cuando entran en la ciudad eterna. Así que, yo creo que es un hombre que la historia tendrá que juzgarlo en algún momento. Lo único bueno que tenía este hombre era su secretario de Estado, Giuseppe Battista Montini, que el mundo lo conocerá posteriormente como Pablo VI. ¡Gracias!